¿Cuántas plantas de sofás hay en América? De Renault tenemos tres plantas de vehículos, una en Argentina, una en Brasil y aquí en Colombia. Y sí, estamos en competitividad, la mejor planta de Sudamérica. Tenemos retos de logística en el país, es claro. El costo de traer piezas de Europa a Cartagena es el mismo que traer piezas de Cartagena a Medellín. Entonces sí, tenemos retos todavía para desarrollar, pero tenemos aquí la experiencia y gente con un compromiso muy fuerte y estamos muy competitivos. ¿Cuál es el vehículo que más exporta? Duster, el Duster que es el carro que más exportamos, 19.000 carros. ¿Qué curiosidad tengo yo? No tiene nada que ver con cibres y todas las cosas. ¿Cómo se pronuncia la marca? ¿Cómo se pronuncia acá? Renault en francés. Ah, en francés, Renault, con el eje que viene de aquí. Dural, Dural. No es Renault, ni Renault, es Renault. ¿Y cuál es el que más importa la marca? Ahora tenemos carros que importamos, son los Captur, los O'Hawk y Alaskan. Captur es el volumen, es el que más importamos. Pero 80%... ¿Y el coleos, no? El coleos también lo importamos, pero en volumen, Captur es más que el coleos ahora. Pero 80% de los carros que vendemos aquí en Colombia son hechos en Colombia.